Música Se cosecha cada tres meses, no es mensual lo que uno cosecha, sino cada tres meses cosecha la mata. Música Anteriormente valía millón doscientos, después fue subiendo el precio, millón trescientos, así. Se puso hasta casi cerca de dos millones antes. Y pues todos los que tenían coca pues era excelente. O sea, inclusive nosotros en la comunidad cuando ya teníamos coca, ya no necesitamos pedirle de pronto ir a la alcaldía y pedir cemento para construir la escuela o una caseta comunal. Nosotros mismos, entre la comunidad, en la junta, el finquero daba tanto, el finquero daba tanto, y tanto, doscientos, cien, la capacidad que tuviera. O sea, si él tenía coca, pues hay unas cincuenta arrobas, estaba aproximadamente dar cincuenta mil pesos. El que coca doscientas, trescientas, cuatrocientas, él daba doscientos, trescientos, trescientos mil pesos. La coca se la saca en un morral pequeño y no necesita pagar flete, mientras que para sacar plátano, yuca, banano, chiro, tiene que pagar flete, y el flete no es ni diez mil pesos, ni quince mil, le cobran cuarenta, cincuenta mil pesos, desde la finca hasta la carretera, hasta donde más o menos llega el carro. Ahorita ya lo están comprando en millón doscientos, millón ciento setenta, de buenas que se lo compren en millón doscientos, pero más que todo en millón ciento setenta. Nosotros ya nos acostumbramos a la coca, pero por qué, porque no tenemos otra opción de que gobierno nos dé ayuda al campo, más que todo para gobierno sería de que invierta en vías, más que todo, empezando para nosotros, sea plátano, sea yuca, sea maíz, o sea el arroz poco que lo sembramos en nuestra finca, cultivarlo un poquito más, porque hay partes que no, la tierra no es apta. La tierra no es apta.